Hola a todos, aquí Explosión comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el capítulo 33 de Need for Speed Underground 2 y como veis estoy a bordo de este pedazo de tanque y eso quiere decir que por fin ha llegado el día de sacarlo en la portada de una revista o de un DVD o de lo que sea. Así que bueno, ahora en unos instantes os comentaré cuál es mi plan, pero primero quiero pasar por la tienda de prestaciones, que lo cierto es que realmente no haría falta porque para sacarlo en la portada de una revista tampoco es necesario gastarse dinero en hacer que este bicho corra más, pero bueno, ya que lo tuneamos lo vamos a tunear bien, así que bueno, dadme unos 2 o 3 minutos, lo tuneo del todo y cuando salga del taller os comento cuál es mi idea. Venga, vamos para allá. Bueno, miedo me da esto porque al trasto este no le pegáis rápido, pero bueno, acelero a ver si noto alguna diferencia. Esto va igual, ¿no? ¿O qué? No noto nada. Ah, bueno, sí, sí, puede ser, puede ser que corra algo más, pero bueno, sigue siendo una mierda de vehículo, ¿eh? Bueno, no creáis que ahora tenemos aquí el sucesor del Skyline y mucho menos porque, joder, qué poco gira, tío, qué poco gira. Una cosa que sí que me estoy fijando antes de entrar a la tienda de componentes es que si abro el mapa tenemos disponibles un par de revistas. Hombre, estaría muy guay acercarse con la Scalade de serie, así le daríamos una dosis de clase y elegancia, pero bueno, que no. Vamos a entrar a la tienda y os comento cuál es mi idea. Y es que estaba pensando yo cómo podía modificar este coche, ya que realmente no sabía por qué opción decantarme, tal vez lo podríamos hacer con clase, a lo mejor estaría guay hacerlo rollo lowrider, o sin más, hacer el típico ricerismo extremo del Underground 2 y ya está. Y pensé, ostras, podría realizar esta Scalade de aquí, que si no la recordáis fue una que diseñé hace unos cuantos meses cuando hice un directo de Underground 2 en el canal, pero no quería repetir diseño, así que finalmente me acordé de esta de aquí. No sé si no la habéis visto nunca, a lo mejor os suena a algunos, quizá ya conforme la habéis visto habéis dicho, coño, ya sé cuál es. Y bueno, en cualquier caso os comento que es la que aparece en la intro de este Underground 2. Entonces, he buscado cómo la tuneaban en YouTube, no existe ningún vídeo, he buscado cómo la tuneaban en Google, no existe nada referente a esta Scalade, así que bueno, por lo tanto, me he dado cuenta de que es la gran olvidada de este juego. Así que va a tener su momento especial aquí en el canal. Comenzamos con el parachoques frontal, que por cierto, voy a dejaros la foto arriba a la izquierda, o no sé exactamente dónde os la habré puesto, para que en todo momento veáis y podáis comparar. En este caso, el parachoques instalado es Wolfpack, sin ningún tipo de dudas, aunque eso sí, vamos a dar un pequeño repaso a todas las piezas que tenemos disponibles, porque sabéis que a mí en lo personal es algo que me encanta. Y de hecho, Wolfpack es la opción que más me mola, así que no tengo ningún problema en instalarlo. Bueno, atentos al detalle de los sensores de aparcamientos, qué guapo tío, sí señor, estas cositas me molan mucho, la verdad. A ver, parachoques trasero, lo cierto es que no se ve muy bien, aunque si os fijáis, no es uno como este, no es rollo Raptor, ya que estos van a ras del suelo. En concreto, el que tiene instalado, pues mira, podría ser Valhalla, pero seguro que no es, ya que podemos ver que aquí a los lados tiene algo plateado que en la foto no está. Así que yo creo que será Wolfpack sin ningún tipo de dudas. Lo ponemos, faldones laterales, es Wolfpack también, por lo que veo. Bueno, sí, entonces atrás, si aún quedaba alguna duda, ya queda 100% asegurado que el de atrás también es Wolfpack. Seguro, ¿eh? Porque tiene toda la pinta de que han puesto el conjunto todo igual. Aunque en este caso, Silon no está mal del todo, ¿eh? También os digo que para la Scalade, pues bueno, podríamos ponerlo, ¿por qué no? Pero bueno, Wolfpack, alerón no lleva, menos mal, porque no quiero poner alerón a este bicho, porque es que además, es que esto no le pega nada, macho. Es como, ¿qué mierda le ha pasado a este coche? Si vosotros imagináis que es algo con esto, si parece la típica maleta o mochila que se puede extraer el asa para que la lleves con ruedas, pues lo mismo. O sea, que nada, menos mal que en el diseño eso no está puesto. Capó, ¿será de fibra de carbono? O sea, que aquí en principio no hace falta ni que pierda el tiempo en mirarlo. Toma de aire y lleva la típica, que sería esta de aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a mirar un poquito más, pero es que... No, no, ¿qué cojones? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Si es que lo bueno de estar mirando un diseño en todo momento es que no tengo que perder el tiempo, es conforme encuentre la pieza, instalarla y punto. Esta de aquí será la que tiene... Vamos a verlo de lado mejor, yo creo que se notará más la diferencia. Es la que tiene unos detalles de color amarillo. En concreto será Colix, ¿verdad? Yo diría que es Colix, ¿eh? A ver qué otras opciones tenemos. Topix también tiene amarillo por aquí, por la parte central, pero bueno, evidentemente esa no es. Se nota a simple vista. Sí, es Colix. Yo diría que sí. Así que se lo ponemos. Faros traseros no se ven. Pero bueno, parecen de serie. Igualmente aquí podemos ver que es de color rojo. ¿Os fijáis? Que es igual 100% que en la foto. Podemos hacer un repaso y si alguno es de color rojo podremos perder el tiempo en mirarlo. Pero no, son los de serie, 100% seguro. Igualmente aquí tenemos todas las opciones por si queréis revisarlas. Correcto. Retrovisores. Ostras, yo diría que es uno de los primeros del todo. En concreto, Eco, ¿no? Eco o Recoil. A ver que me acerque un poco la foto. Tengo dudas, ¿eh? Yo diría que es... Tal vez Eco, ¿eh? Yo diría que es este. Es posible que me esté equivocando, pero bueno. Quiero decir, no pasa nada. También le podemos dar un toque personal para que ya no sea igual esa 100%. Por cierto, me he salido sin querer. Así que instalo esta opción. Correcto. Tubo de escape. Pues bueno, repito. Le vamos a dar un toque personal. En este caso yo no sé qué tubo de escape lleva esta escala. Así que, bueno. A ver entre qué opciones estoy. Que yo diría que es alguna de las tres últimas. Por un lado, este me mola. Ya que le ponemos un tubito cambiado. También tenemos la opción de poner Rocket. Ya que, joder. Tenemos un vehículo grande. Le ponemos un tubo de escape grande. Claro que sí. Y luego Sonic, que es por salir de la monotonía. También es una opción que podría instalar, ¿eh? Sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, me voy a decantar por Rocket. Que además me he dado cuenta por los comentarios que sois muy fan de este tubo de escape. Pasamos al apartado de llantas. Y así también, de paso, vamos a revisar todas las opciones que tenemos disponibles en las SUVs o todoterrenos. O como le queráis llamar. A ver si encuentro esas mismas que lleva equipadas. Que lo cierto es que no las he visto en mi vida, tío. De momento, en estos fabricantes seguro 100% que no está. Aquí tampoco. Pasamos a Keiser. Como veis es que son otros totalmente distintos. OZ sí que está en los coches normales y corrientes. Pero bueno, estas llantas evidentemente no se pueden instalar en un coche normal y corriente. Porque están diseñadas para estos todoterrenos, como os digo. Por cierto, si las veis muy pequeñas, no importa. Esto es como cualquier otro coche. Las podemos hacer más grandes hasta 24 pulgadas. O sea, impresionante. Need for Speed Underground 2 que está bloqueado. Anda. ¿Esto qué quiere decir? Que he de desbloquearlas aún. Yo pensaba que ya tendría todas las piezas disponibles. Pero veo que no. Me equivoco. Esto me recuerda a las del Toyota Sprinter Trueno. Por último, tenemos Well. Donde están estas opciones. Ostras, chaval. Pues esas llantas me da a mí que son exclusivas del Underground 2. Vale, pues seguimos dándole un toque personal. Y yo creo que me voy a decantar por la opción Don't Neatty. No tiene nada que ver. Pero bueno, me ha molado el diseño. Así que le vamos a poner estas llantas sin más tiempo que perder. Salimos. Fibra de carbono. Capó de fibra de carbono. Me da miedo porque lo estoy viendo todo el rato. Y me da a mí la sensación de que es un capó dividido. En concreto, Trap. Que es el que desbloqueamos para el 240SX. Así que no lo podré instalar aquí. Pero bueno, vamos a tener la esperanza de encontrar uno que se parezca. No, no tiene pinta, eh. Pues sabéis lo que os digo. Que no vamos a poner ninguno. Además que me apetece ponerle un capó dividido. Que aún no hemos puesto ninguno en toda la serie. Así que pasando del tema. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Fibra de carbono en el maletero tampoco. Y esto tampoco. Así que salimos. Y vamos a ir directamente a la tienda de pintura. Y así seguro 100% que ya la esencia de la Scalade la habremos conseguido. Ahora mismo, pues bueno. Es típica Scalade tuneada sin más. Pero aún no tiene la esencia de la que aparece en la intro. Solamente faltaría colocar ese vinilo de carrocería. Y qué rabia, tío. Lo de las llantas. No sé si aún tendré que desbloquearlas. Es muy probable. En cualquier caso, tengo aún por aquí una serie de... Vale, vale. Espérate que esto derrapa y todo. Aunque parezca que no. Tengo por aquí una serie de pruebas en las que inscribirme. Ya veis que tenemos esta, esta, esta. Y por otro lado, este derrape en el que aún hemos participado. Bueno, y los circuitos. Pero aquí seguro 100% que los circuitos no tengo nada que hacer. Así que ni los nombro. Pero podría meterme en futuros vídeos a participar en las pruebas exclusivas de todoterreno. Y a ver si desbloqueo las llantas esas del underground 2. Porque, no sé, me parece muy extraño, tío. Que no las pueda revisar. Así que, bueno, vamos a comenzar con la pintura. Pintura base. Y buscamos un azul clarito como esto. Pero más claro, diría yo. No, esto se pasa de claro. Tampoco es eso. Lo vamos a encontrar. No os preocupéis. Por ejemplo, este ya se le da un rollo, eh. Es posible que sea este. También os digo que, bueno, aquí la iluminación da distinta. Así que a lo mejor no se parece mucho. Pero podría ser. Igualmente vamos a ir mirando más opciones. A ver si finalmente encuentro uno que se parezca de verdad. Este seguro 100% que no es. Y este de aquí tampoco. Vale, pues de momento me voy a quedar con esta opción. O con esta de aquí. Son las dos más parecidas. Yo diría que incluso esta más, eh. Esta más. Sí, sí. De momento, metalizado. Pintura número 3. Ahora, pasamos a iridiscente. Donde dudo que lo encontremos. Esto se pasa de claro. Además, iridiscente no me mola mucho poner una pintura de este rollo. Porque también modifica el color del vinilo una vez lo instalemos. Así que no te puedes fiar mucho de esto. Y bueno, creo que esta tampoco es. Podría ser, eh. No, 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 no es. Seguro que no. Seguro que no. Ahora, pasamos a satinado. A ver aquí qué opciones tenemos. Uy, como una pinta tiene esta de aquí, eh. Esta sí que puede ser. Esta me mola. Parece tal vez un poco más oscuro aquí en el taller. Pero desde luego que... Uf, tiene un aire muy, pero que muy parecido. Este de aquí se pasa de oscuro. Y aquí tenemos un par de opciones más. Que yo diría que no es ni una ni otra. Ahora, todo lo demás... Vamos, yo creo que no hace falta ni que lo revise. Porque no tiene ninguna pinta... Nada, nada, qué cojones. Seguro 100% que estas no son. Tenemos esta de aquí. Y por otro lado, metalizado esta de aquí. A ver si llegamos. No sé cuál se parece más, tío. La verdad es que tengo una duda. Yo diría que es este satinado. Así que lo ponemos. Alerón nada. Toma de aire nada. Espejos tampoco. Perfecto. Las llantas serán las típicas plateadas. Aquí no hay nada que hacer. Spinners no es posible. Anda, podríamos estar los spinners ahora que caigo. Ya ves, hubiera sido buena idea. Las pinzas de freno no se ven. Así que las voy a poner negro y ya está. Acentos del motor podemos poner lo que queramos. Ya que no se va a ver. Así que tal vez me voy a adelgantar por esa tonalidad cobriza. Por aquello de que vaya a juego. Terminal de escape... Venga, lo quiero de color plateado. Y pasamos al apartado de vinilos. Vamos a tardar muy poquito. Ya que vamos a ir directamente a carrocería. Aquí no hay más tiempo que perder. A ver, me lo he pasado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquí lo tenemos. Nada, 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 nada. ¿Dónde está, tío? ¿No está o qué? Oye, que ha desaparecido. Ah, vale, aquí lo tenemos. Es que ya os digo que este vinilo no lo he instalado yo en mi vida, ¿eh? Pero en mi vida. Va a ser la primera vez. Así que vamos a ponérselo. Perfecto. Y yo todo el rato estoy diciendo que es esta pintura. Uy, pues puede ser, ¿eh? Puede ser que a simple vista haya acertado. Sí, tiene toda la pinta. No voy a seguir mirando. Seguro 100% que es esta. Así que... Correcto. Aquí nada más. Pegatinas. Bueno, podríamos ponerle a lo mejor en la luna trasera. Ya que no se ve Donz. Que es la marca de llantas. Si recordáis. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. ¿Me convence o no me convence? La verdad es que no... No me mola mucho. No me mola mucho. No las voy a poner. Nada. Salimos. Adquirimos configuración. Y por último. Vamos a ir a la tienda de accesorios. Realmente a nada más. Porque los cristales parecen que están de serie. O a lo mejor están tintados de color verde. Puede ser. Neón. No sé. No tiene ninguno. Y ya está. Porque poquita más cosas podemos intuir de esa imagen. No sé si a lo mejor tiene altavoces. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya que solamente tenemos esa imagen que estamos viendo. No hay más detalles de la Escalade. Y no sé qué os parecerá la idea. La verdad es que yo creo que en general estaréis bastante contentos. Por el hecho de finalmente haber decidido tunear esta Escalade. Y es que siempre por los comentarios estoy leyendo el típico mensaje de... Oye, recrea este vehículo. Recrea este otro. Tal. Así que bueno. Nunca me habéis dicho este. Ya que es la gran olvidada. Tal y como os he dicho nada más comenzar el episodio. Por cierto, no sé ni a dónde cojones voy. Pero seguro que a alguien le molará la idea de haber tuneado esta Cadillac. Así que bueno. Entramos. Y nada. A ver qué piezas instaló ahora. Comenzamos con los indicadores personalizados. Donde voy a poner retro. Ya sabéis que me mola mucho esta opción. Y siempre os digo que lo quiero de color de fábrica. Tal y como viene. No me mola cambiarle el color a este indicador. Neón no vamos a ponerle. Lunas tintadas. Me tiene toda la pinta de que las de serie son esas. Si os fijáis en la imagen parece que sea un poco verde. Pero es que en la vida real también es un poco verde. Así que sí, sí. Yo creo que será esto. Igualmente vamos a revisar el verde brillante. Podría ser también. ¿Por qué no? Y por último el verde medio. Que también podría ser. Sin ningún tipo de problemas. Los demás creo que ya... A ver. Verde oscurto. Bueno. Ojo. También se le da un aire. No, no. Que va. Que va. Esto se pasa. Esto se pasa. Y los demás ya no voy a mirarlos. No voy a perder más tiempo. Fuera. Luces. A lo mejor mira. Le voy a poner el amarillo. No soy muy fan yo de las luces amarillas. Me parecen que están pasadas de moda. Y por eso nunca las instaló en este juego. Pero en este caso se las voy a poner. Ya que en la imagen parece que sean las luces mucho más amarillas de lo que realmente son. Al menos en la parte de fuera. Lo que son los intermitentes. Esta zona de aquí. Y no sé. Pues mira. Para que se vea más amarillo incluso. Pues vamos a poner las típicas luces amarillas. Bueno. Amarillo. Amarillo brillante. A ver. A simple vista. No veo la diferencia. Pues mira. Voy a poner este. Ya que me da un poquito más de reputación visual. No hay ninguna otra razón. Sangrado de nitroso. Vale. Pues tal vez le podríamos poner uno azul mezclado con naranja o algo así. Para que vaya a juego. A ver. Vamos a bajar del todo. Estas no me interesan. Y a partir de aquí es donde se crea la magia. Vale. No. No. Esto nada. Mira. Azul celeste y dorado. Vale. Podría ser. Seguramente es lo más parecido. Naranja es que de hecho ni me suena. No hay torberas de color naranja. ¿Verdad? ¿Qué cojones? No las ha sabido nunca. No sé por qué las iba a haber hoy. Vale. Pues vamos a poner esto. Por ejemplo hidráulica. Vamos a poner lo que sea un caballo. Ahí está. Sonido en el maletero. Tenemos aquí opciones muy locas. Por cierto. Si no habéis jugado nunca a este juego vais a flipar. Atentos eh. Diseño personal. Qué exageración. Lo cierto es que este seguro 100% que no es. Ya que si os fijáis. Aquí se ve esta zona. Para las pantallas. Que en la imagen no aparece en ningún momento. Así que seguro que este no es. Si tiene un diseño personalizado será el diseño normal o ninguno. Pero bueno. ¿Qué cojones? Vamos a ponerle este. Ya que es la gracia de este coche al menos vamos a instalárselo. Y comenzamos con el espacio en el maletero 1. Donde ya aquí pondría la típica pantallita para controlar todo. La canción que queremos poner o cualquier cosilla. Y me voy a decantar por Alpine. Pantalla número 1 o 2. Vamos a poner la 2. Que parece que es un pelín más grande. Realmente es igual. Luego por otro lado aquí. Pues mira. Una botellita de nitroso. En concreto la de color azul. Correcto. Espacio en el maletero 3. Aquí yo creo que le pondría un par de amplificadores. Me parece muy buena la idea. Unos de 500 vatios ¿verdad? Sí efectivamente. Pues en total van a ser 1000 vatios. Alpine para que vaya a juego. Correcto. Aquí lo mismo. Así hacemos esos 1000 vatios que os comentaba. Alpine. Perfecto. Y aquí ya se crea la magia. Os he dicho que lo suyo sería poner pantallas. Pero para qué vamos a poner más. Además doble. No entiendo. ¿Para qué quieres dos pantallas? O sea si fuera uno más grande. Pues vale. Así ves mejor. O cualquier cosa. Porque te gusta que sea grande. Pero dos pantallas. No tiene sentido ¿no? O sea no. No le veo coherencia. Pero bueno. Vamos a poner mejor unos altavoces. En concreto. Oye. ¿Esto de aquí no romperá el cristal? Ah no. No que va. Está mucho más adentro. Pensaba que estaban más afuera. Y digo. Joder. Cuando se cierre la puerta del maletero. Esto va a chocar con el cristal. Y se va a romper. No no. Vale. Pues vamos a ponerle. Alpine no hay. Así que me voy a decantar por MTX. Perfecto. Aquí más de lo mismo. Aquí tal vez más de lo mismo. El de 8 pulgadas. Correcto. Aquí también. Y realmente en todas las opciones que nos quedan. Va a ser estos altavoces. Así. Perdemos el menos tiempo posible. Y se nos puede escuchar a unos 10 o 11 kilómetros de distancia. Que siempre os gusta. Oye. Tenemos dos opciones. 10 pulgadas o 12. Cuanto más grande mejor. En este juego. La ley es. Cuanto más grande mejor. Tanto en llantas como en altavoces. Así que. Ostras tío. Que saque de acción. Si parece en ojos macho. Así que bueno. Aquí ya estaría. Vamos a entrar en neón. Neón de motor. Vamos a ponerle uno de color azul tal vez. O amarillo. No sé. Realmente no sé qué ponerle. O mira. O blanco. Para que se vea sin más el motor alumbrado. Sí. Venga. Sí. Me mola esa idea. Espérate. Intermitente. No. No me apetece. No me apetece intermitente. Vamos a ponerlo blanco normal y corriente. Y ya está. Así que esto se lo instalamos. Perfecto. Neón en el maletero. No tiene por qué ir a juego. Y os digo esto. Porque estoy pensando en ponerle un púrpura. O un magenta. Que es típico color de un típico club de España. Supongo que de cualquier país. Pero eso sí. Vamos a ponerlo intermitente. Para que parezca que sea esto una discoteca. Tenemos la opción magenta. Coral. A lo mejor es demasiado clarito. Y púrpura que tal se ve. Sí. Púrpura. Púrpura. Definitivamente este es el color que yo buscaba. Perfecto. Esto ya estaría. Ya estaría. Nada más por aquí. Spinners. A ver cómo quedan. Por curiosidad. Pero creo que voy a dejar las llantas que hemos instalado. Siempre podemos ponerle algo de este rollo. A 24 pulgadas. Y así le ponemos spinners aunque sea a un coche en toda la serie. Pero no sé. No me apetece. Sin más. Es que no me apetece. No voy a ponérselo. Capó dividido. Tiene que ser de fielo de carbono. Así que vamos a ir directamente a estas opciones. Como veis no tenemos disponible trap. Ya que como os he dicho antes es exclusivo. Para el 240X. Si recordáis es una pieza única. Que conseguimos con ese coche. Vamos a ver cómo se abren. Vale. La cosa es que esto no me mola mucho. Bueno este aún tendría un pase. Pero hay algunos que no me cuadran del todo. Ya que quiero que sea simétrica la forma. Aunque bueno. Partimos de que no me gusta en ninguna forma. Me parece que son demasiado cantosos. Aquí se ve. Ah sí sí. Digo se ve el. Uy perdón perdón. El neón. Sí pues sí que se ve ya. Vale. De momento voy a cantar por velocity. Mira esto sí que no me mola. Porque no es simétrico para nada. Es como tío. ¿Qué es esto por favor? ¿Esto le gusta a alguien? A mí desde luego que no. Así que no se lo voy a poner. Y me voy a decantar por velocity. Ya que. Más o menos. Es el más parecido. No se parece nada. Seamos claros. Y por último. Puertas. Tenemos otras opciones. Las puertas de serie. Las puertas de tijera. O las puertas suicidas. Le voy a poner las puertas suicidas. Tío. A ver. Las tijeras harían lo suyo. Porque es lo típico. Del underground y demás. Pero las suicidas es que. Me molan mucho tío. Es súper extraño. Y una cosa. No debería de estar el manillar aquí. Diría yo. O es indiferente. Puede ser que sea indiferente. No tengo ni idea. Es una cosa que se me acabó de ocurrir. Me parece que está mal ahí. ¿No? Porque tienes que abrir la puerta. Y dar toda la vuelta hasta aquí. Y entrar. Para eso puedes manillar aquí. Abres y entras. Pero bueno. Vale. Le ponemos este componente. 770 de reputación visual. No está nada. Pero que nada mal. ¿Seguro que quiere volver al modo exploración? Sí. Porque ya lo he hecho todo. Creo que sí. Ya estaría. Así que es el momento de por fin sacarla. En la portada de una revista. Y que buf. Hemos salido de. No os habéis fijado. Hemos aparecido en la pared. En vez de lo que es el habitáculo como tal. Y tenemos dos opciones. Por un lado esta de aquí. Y la otra sería. La que tenemos en esta localización. Hombre. Lo suyo quizás sería aparecer en esta que lo tenemos aquí cerca. No, no. ¿Qué cojones? ¿Vamos a venir aquí? Porque me apetece. Sin más. Así de paso también la probamos. Realizando este pequeño trayecto. Madre mía chaval. Madre mía. Qué malo soy. Por favor tío. A ver aquí delante que tenemos una navigator. Así de primeras parece que está. Ultra riceada. A ver. Sinceramente. Me daba vergüenza salir con esto a la calle. Pero creo que me siento hasta cómodo visto el nivel. Porque vaya tela. Esa navigator daba pena chaval. Vale. Vamos a dar media vuelta. Ahora os explicaré cuál es mi idea. Bueno. Realmente no ha sido muy inteligente. Porque a lo mejor la revista está al otro lado. Pero mi idea es pasar por aquí encima a unos 146 kilómetros por hora. Y así ya no hay que comenzar de cero. Y tenemos algo de potencia. Aceptamos. Y... Uy mira. Me ha venido súper bien tío. Me ha venido súper bien porque hay que ir a Kual Harbor. Vale. Pues lo vamos a activar el GPS. Por si acaso era lío. Y a ver qué tal. Bueno. Igualmente tenemos nitroso. No pasaba nada. Si empezábamos desde cero. Yo creo que voy a llegar. A pesar de que sea un gameplay a cámara lenta. Por aquí yo estoy utilizando la escalade. Me parece que en cualquier caso llegamos sin problema. Y la verdad que muy bien. Me ha venido muy bien el hecho de darme la vuelta. Y comenzar ya a 150 kilómetros por hora. En esa dirección. Porque si lo hubiese hecho hacia la otra. Pues os podéis imaginar. Tendría que haber dado la vuelta por completo. Y todo el rollo. Y al final sería un desastre. Pero bueno. Igualmente hubiésemos llegado. No estaba tan lejos. Así que nada. Hombre. Y tanto que estoy contento. Por un lado aparezco en Super Street. Y por otro lado. Tacho de mi lista de objetivos. Aparecer con la escalade. Así que continuamos. Y bueno chaval. Tenemos aquí a Spiderman. Nada más ni nada menos. Luego por otro lado. Aparece aquí la Cadillac. Con un ángulo parecido. Al que está en la intro. La verdad. Me mola. Me mola la portada. Es súper extraño. ¿No? Porque hostia. ¿Qué cojones? ¿Cuántas personas habrán pillado el Hammer. El Cadillac. O el Lincoln. Para sacarlo en la portada. Yo creo que vamos. Muy poquitas. Casi nadie. Así que. Bueno pues. Me voy contento. Me voy contento de esta portada. A ver cuánto me pagan. En principio debería de ser menos. Ahí lo tenemos. Bueno no está mal. 1.270. Más de lo que me pensaba incluso. Una cosa que sí que no me termina de convencer. Es el vinilo. Que está bugueado. Y no sé si ocurre en todos los coches. O solamente en el Cadillac. Os digo una cosa. A ver si me entendéis. A la gente le mola recrear diseños. Como es mi caso. Y muchas personas. Yo creo que habrán recreado. El diseño de esta escalade. Por aquello de que sale en la intro. Y que esté bugueado. Aquí por los lados. Me parece lamentable. Ahora no sé. Porque no hay una buena iluminación. A ver si pasamos por debajo de las farolas. Ahí ya lo veis un poquitín mejor. Esa es. Bueno chaval. Como derrapa este bicho eh. Os habéis fijado ¿verdad? Uy uy uy. Qué ganas tengo de probarlo. En el capítulo siguiente. Le daremos caña. Contra estos tipos de personajes extraños. Que se cree que llevan coches. Y también. Lo meteremos a lo mejor a hacer unos cuantos derrapes. ¿Por qué no? Nada más por mi parte. Si va. Bueno. La primera vez que me choco a este nivel. Por la zona de las fuentes. Porque me pensaba yo que esto tendría la agilidad del lancer. Y ni mucho menos. Va súper mal. Pero mejor de lo que me pensaba eh. De verdad os lo digo que. Al principio cuando lo he tuneado. Me daba la sensación de que iba a ser lento. Pero lo cierto es que ahora que me he acostumbrado. Más o menos. Simplemente escogerle el rollo. Y la verdad es que no va tan mal. Así que poquito más. Al lado de este hammer. Dejamos el episodio. Sin más espero que os haya molado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.